Dame tiempo, que no soy a mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente y mientras me cura del corazón Hoy salgo pa' al mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, normal no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitos también Hoy no estoy haciendo, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Las panas de visita se me van los males Aunque estar mal y dormir todo se vale Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' mi crew Ni que me falten hoy a los instrumentales Yo con eso tengo A veces yo no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cures del corazón Hoy salgo pa' al mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, normal no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curas del corazón Hoy salgo pa' al mar aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, normal no es delito Y mañana será más bonito Y mañana será más bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!